bienvenidos amigos a otro vídeo de este su canal el salvador en el campo gracias gracias siempre por su apoyo gracias que nos miran desde muchos rincones de el salvador y también de eeuu de honduras nicaragua ahora pues en esta ocasión le vamos a mostrar algunos ejemplares que están disponibles todo lo que miren aquí del rancho la esmeralda de don jovel así es que aquí les voy a dejar las imágenes y por ahí aparece el gran san sao que está a la venta o sea el hijo de san sao para que no me vayan a linchar después así es que ustedes pregunten y ahí don jovel los atenderá por ahí él va a dar las características de algunos recuerden que trabaja con línea gear también con encastes gusera y otros más verdad así es que ahí lo dejamos que disfruten el vídeo véanlo véanlo y ahí se comunican con nosotros si algo les parece saludos durante 3 40 sobre 0 es un guir puro con registro el padre de él es calio fit de mutú machiú no 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 ¡Gracias! 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 Torete 3905 sobre 0 Es un guirpuro con registro Ya está trabajando El padre de él es Urucún de Maripá En Baca Don Seguir Día de P1 Seguir Día para el tio En Baca Don Torete 3804 Es un guirpuro con registro Ya está trabajando El padre de él es Reala En Baca Sansao Torete 575 sobre 0 Es un guirpuro con registro Ya está trabajando Y el padre de él es Jaguar de Gaviao En una vaca radar Y es un animal con una genética de la mejor En guirlechero Con buenas características Bastante belleza racial Un buen prepucio Buenos testículos Un animal con buenos aplomos Buena separación de costilla Un animal con un rojo Un animal con un上 a